Un almuerzo sencillo en minutos que te salvará de un apuro. Para esta receta necesitas lo siguiente. Pon pausa y anótalo todo. Como primer paso empieza con los cortes de la pechuga. Vas a filetear en la parte central. Esto para conseguir el grosor perfecto para lo que viene después. Enseguida haz cortes verticales. Y luego al contrario para obtener pequeños cubitos. Una vez listo condimenta con un toque de sal. Por supuesto si tienes pimienta recién molida es aún más sabroso. Se viene el manos a la pechuga. Esparce bien los condimentos por toda la proteína. Deja reposar en un bol y envía al refrigerador por unos 30 minutos para que los sabores se concentren de mejor manera. Mientras tanto aprovecha el tiempo cortando las papitas chauchas. Aquí las llamamos de esta manera. En tu país ¿cómo las llaman? Así es como las corto yo. Pero tú puedes hacerlo de la forma que desees. Por otro lado en una olla con suficiente agua vas a poner las papas. Al mismo tiempo agrega una buena cantidad de mantequilla sin sal. Luez moscada para darle un sabor increíble. Y ahora puedes dejar a cocción por unos 12 minutos. Para este punto ya es momento de sellar la pechuga con un chorrito de aceite de oliva. Un poco de mantequilla. Y se viene el fuerte abrazo para Alicia Urquizo que nos ve en Ecuador. Cuando se vean así de doraditas eleva por completos sabores con unos dientes de ajo machacados. Ya solo te queda saltear las papas junto con la proteína y todo ese sabor concentrado. Mientras esto va quedando listo envío el último saludo para Rosalvina Rodríguez. En el bello país de Colombia. Pica unas ramitas de perejil y ve como el color verde le da vida a esta receta. ¡Listo! Solo te queda deleitarte con esta comida muy fácil de hacer y además es rápida. Recuerda, no necesitas muchos ingredientes para comer delicioso. ¡Buen provecho! ¿Sabes cuál es la ciencia que estudian los pollitos? Pues la pollitica. ¿No? ¿Muy malo? Descuida. Al menos la receta sí está buena.